Tiago Silva ha sido el último en, lógicamente, darle su apoyo a Vinicius Jr. diciendo Baila siempre, hermano, sé tú mismo todo el tiempo, no permitas que nadie te quite la felicidad, no es una falta de respeto, ¿vale? Yo creo que, bueno, era el último en llegar también, ha sido Richarlison, Rafinha, Lucas Paqueta, Neymar, Pele... O sea, realmente ha sido un bombazo en Brasil y en cierto modo creo que han hecho muy bien en reaccionar, ¿vale? Porque de alguna manera da a entender... A ver, el único que ha cantado, como de costumbre, que ahora os diré quién, ¿vale? Ha sido Dani Alves. Dani Alves es que es un impresentable, haga lo que haga y diga lo que diga. Yo lo siento mucho, es un impresentable. O sea, da igual el color de piel que tengas, que la estupidez al final abarca a todas las pieles y a todos los colores. O sea, eso es una cosa mundial. Ale Spindux, claro que te mando un saludo, hombre. Un saludo. Ahí lo tienes. Bueno, el asunto es que... Bueno, yo os diré lo que ha dicho Dani Alves, que es para darle de comer aparte. Pero bueno, fijaos si lo tenía fácil para quedar bien y ha quedado como el culo. O sea, como el culo, de verdad. Pero bueno, el asunto es que al final toda la gente, todo Brasil o medio Brasil se ha echado encima para arropar a Vinny. A mí me ha encantado porque ha sido una reacción precisamente muy espontánea, muy natural, muy real, ¿vale? Porque los brasileños son así. O sea, es lo que hemos dicho siempre. Cuando tú fichas a un Neymar, a un Ronaldinho, a un Ronaldo, a un quien sea, al final lo compras todo. El talento, pero también esa samba que llevan dentro. Esa alegría que llevan dentro. Pero yo personalmente, o sea, no me... Probablemente esté en el polo opuesto de los brasileños, ¿vale? A nivel de personalidad, de formas de ver la vida, de pensar tal y cual, ¿vale? Pero lo respeto. O sea, es que no podemos ser todos iguales. Entonces, a uno le tiene que dar el cerebro lo suficiente como para pensar que hay otra gente, ¿vale? Que hay otra gente que es de otra... No es que piense de otra manera, es que es de otra manera y reacciona de maneras diferentes ante situaciones de la vida. A lo mejor yo, si fuera del Real Madrid, si fuera jugador, marcaría un gol y sería un soso porque no bailo, no me gusta y a lo mejor haría algún tipo de gesto radical, me tiraría al público alguna movida rara, ¿vale? Pero no bailaría. Pero que Vinicius lo haga, pues vale, pues que lo haga. Si está genial. O sea, pues que haga lo que quiera que al final es lo que tiene que ser su derecho a hacerlo, ¿me entendéis? Entonces, es que no debería haber ningún tipo de problema, pero por algún motivo, chicos, es una cosa tremenda. Pero bueno, lo que hablamos, ¿vale?